Y ahora sí, bailando, bailando. Bailando, vamos a hacer el sorteo, ¿eh? Juan del 0,78. Alejandro del 404. Nicole del 589. Oscar del 0,92. Edith del 807. Roxana del 876. Lo que estoy diciendo son los últimos tres del DNI, ¿no? Y aquellos que se han sumado a jugar. Gaby del 643. Esteban, que me fijé por mensaje privado del Facebook, que él se comunicó por mensaje privado, y no nos dio bien la dirección, pero no nos pasó los tres últimos del DNI. Carolina del 219. Mari, que también se comunicó por mensaje privado, y se olvidó de pasarnos el DNI. Analia, pasó lo mismo. Carlos del 296. Miguel del 380. Néstor, que se comunicó acá al fijo. Guillermo, que Néstor y de Guillermo igual entran en el sorteo, porque adivinaron bien, los anotamos. Pero nos quedó pendiente el número de DNI, que después, si ganan, se tienen que comunicar con nosotros. Guillermo se comunicó por mensaje de texto, así que lo tengo aquí. Se comunicó ayer, Guillermo. Aidee, que también está jugando. Aidee del 535, que la voy a anotar. Aidee del 535, que acá me quedó pendiente el anotar el número de los tres últimos del DNI. Cristina, que se comunicó hoy, del 763. Cristina. Y Reinaldo, que había jugado ayer por mensaje privado, que nos dio sus últimos tres del DNI, que son 625. Todos ellos, ahora, vamos a ver. Y el ganador de esta orden de compra de 500 pesos es... Carlos, del 296, son los últimos tres. Carlos ha sido el ganador. Carlos, Carlos Lapano, ha sido el ganador. No tenemos un contacto. Carlos llamó, Carlos llamó por teléfono acá. No tenemos un contacto. Así que, Carlos Lapano, de los últimos tres, son 296. Comunicate con nosotros, porque así te explicamos cómo tenés que hacer para hacerte acreedor de la orden de compra de 500 pesos. Y se comunicó con nosotros Carlos, que está en línea. Carlos, muy buenas noches. Silvana, te saluda. ¿Cómo va? Buenas noches, Silvana. Sí, acá estoy muy contento con lo de ustedes. ¡Felicitaciones! Muchísimas gracias, Silvana. Así que tenés que, después tenés que pasar por el Paseo del Puente para retirar la orden de compra. Podés pasar mañana, que es viernes. Sí. Mañana que abre, a partir de las 5 de la tarde, podés pasar por el Paseo del Puente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y con quién tenemos el gusto de hablar allá? Allá se llama Roberto Sogetti, que es el titular del Paseo del Puente. ¿Roberto Sogetti? Sí, yo igualmente me voy a estar comunicando con él para que él ya sepa que vas a ir vos y cuando llegues esté, así te entrega esta orden de compra y podés comprarte lo que quieras. Bueno, escúchame, Silvana. Vos sabés que nosotros lo hicimos a media con mi señora, ¿viste? Ajá. Y yo puse el nombre mío y el número de documento de mi señora. Ah. ¿Cómo podríamos hacer? Y bueno, decime los últimos tres del tuyo. ¿El mío? Sí. 5.334, 696. 694. 694 es el tuyo. Sí. Bien, bien. Entonces, ah, lo van a gastar los dos. Claro, sí, porque lo hicimos media con ella. Está bien. ¿Qué te vas a comprar vos? ¿Tenés algo pensado? Eh, no, no, porque la verdad que fue una sorpresa. Pero bueno, veremos allá entonces. Bueno, bueno, me alegro mucho que vayan los dos, que disfruten. Yo igual les voy a comentar esto, que también tengo el DNI de tu señora. ¿Cómo se llama tu señora? Ana, Ana María. Ana María. Así que le mando un beso también a Ana María. Bueno, lo estás recibiendo acá. Y otro beso te mando a vos, Carlos. Y gracias por estar los dos del otro lado escuchándonos. Muchísimas gracias. ¿Vos sabés que no encontrábamos el número de la radio? ¿No? Porque nosotros escuchamos todas las noches. Yo me escucho todas las noches, ¿viste? Lo dejo al tele sin vos y escucho Radio de la Sierra. Siempre escucho Radio de la Sierra. Bueno, me alegro mucho, Carlos. Me alegro mucho. Te mando un besote enorme y un beso a Ana María. Y que disfruten esta orden de compra y después me contás cómo te fue y qué te compraste. Cómo no, Silvana, cómo no. Un beso y gracias. Igualmente a ustedes, muchísimas gracias. Muy amable la parte de ustedes. Un beso. Bueno, suerte, suerte. Que tengan mucha suerte también. Gracias. Ahí pasaba Carlos que se ganó esta orden de compra de 500 pesos. Y gracias a Dios se comunicó con nosotros y ya se hace creer de esta orden de compra. Gracias. Gracias.